No me atrevo Es que si te veo no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor solo a ti Quiero volar Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre Lo que quieras puedes pedirme ¿De qué rosa es eso? No es presión de tiempo Yo te esperaré y no te dejaré Porque te amo, te amo, te amo mi amor Eres el mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!